Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes. Pobre. Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras. El PT está de tu lado.